Aviso de contenido para el programa Relatos de una Perra Andrea Producciones se complace en presentar en Andrea Show TV el programa Relatos de una Perra, protagonizado por un carismático personaje que junto con sus colaboradores e invitados ofrece análisis y opiniones sobre figuras del mundo público. Este programa está dirigido específicamente a un público adulto, por lo que se recomienda para mayores de 18 años. El personaje central de Relatos de una Perra, así como los colaboradores e invitados del programa, se caracterizan por su estilo directo y sin reservas, empleando un lenguaje explícito y crítico. Cabe destacar que las opiniones y comentarios emitidos en el programa son propias de los personajes y participantes y no reflejan, necesariamente, las posturas de Andrea Producciones o Andrea Show TV. Exhortamos a los espectadores adultos a ejercer su criterio al interpretar el contenido del programa, respetando la naturaleza artística y de libre expresión del mismo. Andrea Producciones. Impulsando la expresión. Andrea Show TV presenta Relatos de una Perra El hate y la precisión son conceptos distintos, no los confundas. Bienvenidos al show más controvertido. Polémico. En los canales de YouTube. Objetiva y directa. Sin pelos en la lengua. Sarcástica. Le dicen la reina de la manada. Es imitada, pero nunca igualada. Ella es Andrea. Relatos de una perra. Comenzamos. Buenas noches. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Cómo están pasando su viernecito? Bueno, pues aquí está haciendo un poquito frillito, así que venimos un poquito abrigaditas. Venimos de la calle. Por supuesto, con muchas ganas de traerles información. Tenemos grandes invitados. Y por supuesto, también tenemos un invitado sorpresa, que en un ratito más se va a hacer presente. Así que les agradezco muchísimo a todas las personas que ya se están conectando. Y por supuesto, también quiero agradecerles a las personas que ya nos están regalando su like. Por favor, no se despeguen de sus asientos. Agárrense bien, porque este programa va a dar mucho de qué hablar. Así que muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a empezar a leerlos. En un ratito más vamos a empezarle a dar la bienvenida a los invitados que tenemos esta noche. Ustedes lo pidieron. Ayer no pudo estar aquí. Tuvo un compromiso, pero ya está aquí tras bambalinas. Nuestro querido maestro Arias 13. Y en un ratito más se va a hacer presente mi querido Giorgio de la Torre. Pero no les voy a decir quién es nuestro invitado sorpresa, ¿verdad? Porque no vaya a ser que al ratito no pueda conectarse. Así que mejor lo vamos a dejar así, ¿verdad? Como una sorpresa. A menos de que aquí alguien lo adivine, pues se los diré. Así que vayan haciendo sus apuestas. Díganme quién creen que vayamos a tener de invitado o de invitada. Vamos a empezar a leer ahora sí el chat que está a reventar. Muchas gracias, Ana Cisneros. Dice, vas a tener otra bomba tuya exclusiva. Algo parecido, mi querida Ana Cisneros. Así que no te despegues de tu asiento porque aquí va a arder Troya. Rocío, ¿cómo estás? ¡Más retrasada mental! No, mija, no te digas tan feo. Quierete, apréciate. Laura Selena Hernández, buenas noches, saludos. Toma asiento, preciosa. Dice, te habla yo, seguidora de Gigi. No hagas caso a gente esterrada. Hoy que tiene mente abierta y acepta errores. Y acepto los errores de Gigi, que nunca los va a reconocer. Una disculpa por Gigi. Sí, ¿verdad, mi querida Laura Elena Hernández? Me gusta leer este tipo de comentarios porque una vez más la pactada la volvió a cagar. Una tras otra, la verdad, pobrecitas. Otra vez nuevamente su chat los volvió a tundir, pero eso no es la exclusiva de esta noche, ¿ok? Pero para ir calentando motores, obviamente, pues aquí vamos a desmenuzar varios temas que ya los traemos aquí listos en la escaleta. Muchas gracias, Laura Elena Hernández. Por supuesto, ya anda por aquí nuestra querida amiga Elisa Victoria, que es de las personas que me han apoyado desde que yo inicié en el mundo del YouTube. Así que le damos la bienvenida. Toma asiento, Elisa Victoria. Qué gusto verte. Ayer nos hiciste mucha falta, pero qué bueno que estés aquí conectadísima. Por supuesto, también anda por aquí otra personita que nos apoya cada noche y se trata de Fanny Galeano. Así que también vamos a darle la bienvenida. Otro personaje que siempre nos acompaña y nos manda mucha información porque a veces no nos da tiempo de hacer la tarea. Es nuestra querida Mali. Así que también le agradezco muchísimo que aquí esté presente. Rosemary Salcedo también anda por aquí. Bienvenida. Dice, hola, bella Andrea. Estaré pendiente de tus exclusivas. Son geniales. Saludos. Muchísimas gracias. Irma Peñazola. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tus consejos. La verdad, lo agradezco. Lo agradezco muchísimo, hermosa. Gracias. Y también por aquí anda Sandra Luz González a Loperna. Dice, hola, hermosa. Ya dejando mi like. Bueno, creo que aquí como que estaban repitiendo varios comentarios. No se preocupen, no se preocupen, chicas. Yo siempre me gusta leer los comentarios para esperar que se empiece a conectar un poquito de más gente. Por supuesto, también para empezar a agarrar el ritmo del programa porque esto se va a poner muy bueno. Bueno, Ashley, buenas noches, bienvenida. Ya está aquí listísima con sus palomitas de maíz. Y por supuesto, también ya anda aquí Liliana Díaz. Buenas noches. Toma asiento. Ángel Hernández también ya aquí está presente. Muchas gracias. Ángel Hernández toma asiento. Y también vamos a darle la bienvenida a Chimex, a T-Girl. Dice, entre no más a dejar, entre nada más dejar a mi like porque hoy no los veré en vivo. Veré el show en repetición más tarde. Te agradezco mucho que hayas entrado a regalarnos tu like, pero te vas a perder este programa. Pero ya lo verás en repetición, ¿verdad? Así que te agradezco muchísimo por haber entrado a regalarnos tu like. También anda por aquí Margarita Ramos. Buenas noches. Toma asiento. Aida Cruz Ramón, saludos. Toma asiento también. Anda por aquí Marta Tenorio, nuestra querida moderadora de la casa. Eris, buenas noches. Dice, hola a todos. Ya lista para el en vivo de relatos. VIP Platinum. Dice, no olviden de apoyar con su like. Por supuesto, muchísimas gracias. Por aquí ya me están mandando. OK, no te preocupes. No, no, no problem. OK. OK, no, no hay problema. Está bien. Por aquí uno de mis invitados ya me acaba de mandar un mensajito. Está muy bien. Marquesa, buenas noches. Bienvenida. A ver, vamos a ver si por aquí. Margarita Ramos también ya anda conectadísima. Bienvenida. Es miembro del canal y, por supuesto, siempre nos apoya aquí en los en vivos, el cual se lo agradecemos muchísimo. Ramón Méndez, toma asiento. Agárrate de la silla. También por aquí. También por aquí. OK, muy bien. Bueno, antes de darle la bienvenida a mis invitados, tenemos una visita sorpresa. Una visita sorpresa que ahorita nos va aquí venir a mencionar de qué se trata. Vamos a ver, vamos a ver ahorita, vamos a darle tiempo a que se conecte. Por supuesto, Lisette, que la noche es larga, ¿verdad? Aparte es fin de semana. Muchos de ustedes ya no trabajan. Fregada una que se tiene que levantar temprano porque mañana es sábado y es cuando más trabajo tengo. Pero bueno, el chisme no puede parar. Así que también le damos la bienvenida a Lisette. Buenas noches. Buenas noches, Lisette. Ay, qué pesada. Qué bárbara. Está, ¿cómo se llama? Siempre es muy polémica en el chat. Esta chica por aquí anda comentando. Qué bárbara. Dice Josefina Franco Corral. Ay, ok, creo que aquí están hablando mal de la Gigi, pobrecita. Que por cierto, ¿saben qué? Ya tenemos otra foto donde confirmamos abiertamente 100% de que la Carvajal tiene pechos. Por aquí la vamos a poner. No sé si gustan que de una vez se las ponga o no. Sí, no te preocupes, Margarita Ramos. Así es la gente que tiene nada más dos dedos de cerebro. No te preocupes, hermosa. Permíteme. Ya la subí la foto, pero no. Mejor primero sigo leyendo sus comentarios. Y en un ratito más, ya que nos regalen más likes, por supuesto vamos aquí a cerrar con broche de oro. Este rumor donde se comenta abiertamente que la Carvajal tiene pechos, ¿verdad? Tan fácil es como salir a desmentirnos y abrirse la chamarra y mostrarnos que no tiene nada. Pero pues seguido nos está aventando las indirectas, obviamente sin mencionarnos, que tampoco nos importa. A ver qué sale a decir el lunes. A ver qué sale a decir el lunes con lo que le tenemos preparado esta noche. Y por supuesto ya está la foto ahí. En un ratito más se las voy a mostrar. Muchísimas gracias. También a Eris. Ya la saludamos. Por supuesto también ya anda aquí Mirs Toledo. Bienvenida. Dice por aquí Eris. A ver, ya están tratando de adivinar. Dice Eris. Estoy pensando quién será que estará en el programa de Andrea Show TV callándole la boca a Jorge Carvajal. Es que le tiene miedo. Lo ha retado, pero no le ha dado la oportunidad para aventarse un quien vive. Porque esta es bien buena de habladora, diosicona, pero es muy, muy miedosita. Este no es lo que vemos ahí en pantalla. Así que en un momentito más se los vamos a hacer a saber, por supuesto. Pero qué les parece? Ahorita sigo leyéndolos. Tenemos visita. Tenemos visita de última hora, por supuesto. Y se trata de un personaje que nos acompañó cada noche por más de un año. Bueno, él está ya en nuevos proyectos, por supuesto. Este está haciendo cosas nuevas y está por abrir un canal. Así que pues vamos aquí a darle la patadita de la suerte para que nos platique de este nuevo proyecto que ya trae entre manos. Que nos diga cuándo va a estrenar su show. Y por supuesto, pues para invitarlos a todos ustedes a que vayan y sigan al gurú de los espectáculos. Bienvenido, gurú. ¿Cómo estás? Guau, muy buenas noches, mi queridísima Andrea. ¿Cómo estás? Pues muy contento y sobre todo algo bien importante que tu público dijo. Este se fue sin decir agua va, agua corazón. Pero bueno, pues agradecerte obviamente la oportunidad durante un año que fue para mí mágico. Aprendí muchísimas cosas. Fue un gran trampolín para mí. Fue una gran plataforma. Y de hecho también me pueden ver todos los martes con Manny en la Jotinote. Estamos ahí también haciendo entrevistas, grandes cosas. Y pues no quería pasar desapercibido a agradecerte, Andrea, el que hayas creído en mí, el que hayas sido una de las personas que se fijó en mí y que me dio esa oportunidad. Y que cada consejo, independientemente, bueno o malo, lo que haya sucedido. Y sobre todo eras un coach, ¿no? Eras un coach que me ibas dando y abriendo y diciendo qué poner, qué no poner, qué quitar, qué decir. Pero muy contento me voy con un gran sabor de boca agradecerte por todo este tiempo. Digo, tenía como que estas ganas de agradecerle al público que noche a noche nos veía en nostalgias, en muchos programas. Y me voy muy contento. Muchísimas gracias, Andrea, por la oportunidad. Y efectivamente estamos por, tengo dos proyectos. Uno de ellos, bueno, a finales de este mes iniciamos este nuevo canal, esta nueva aventura de la mano de un gran amigo que es Marco Urueta, que es Guma. Así como Pepe y Teo, aquí va a ser Guma, obviamente por Gurú y Marco. Entonces, espectáculos, entonces va a ser Guma y vamos a meter algunos programas, algunas cosas, entrevistas exclusivas, programas, chismerío y de todo lo demás para ustedes. A partir de la última semana de noviembre vamos a estar, para que la gente no se suscriba al canal, ya puede encontrarnos en YouTube que es Guma, espectáculos, espectáculos, para que la gente nos pueda ver, nos pueda también saludar. Y por supuesto que en enero me estreno como manager de Jorge Giran. Estamos también en esa parte del management. Entonces, pues seguimos trabajando y fuera del Gurú también, pues ya empezamos también a trabajar. Ya estoy trabajando también para una televisora, más bien una televisión de paga. Estoy trabajando para Sky aquí en México, promoviendo el servicio fuera del Gurú. El personaje de Iván, pues estamos trabajando también, ofreciendo el servicio. Entonces, apenas acabo de llegar, pero muy contento y quería agradecerte. Muchas gracias también la verdad que yo me siento muy agradecida que de que hayas formado parte de Andrea Show TV por más de un año, pues estuvimos siempre buscando las notas que estaban en tendencia para para salir aquí a ofrecérselo a nuestro público. Y por supuesto, yo siempre te dije que 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 sigas creciendo, que te vaya bien, que encuentres nuevos proyectos y que bueno que que tengas tanto ahorita lo que a ti tanto te gusta, los espectáculos, verdad? Entonces yo le voy a pedir aquí a nuestra querida moderadora Eris y por favor, por aquí puede poner el link del nuevo canal de YouTube de el Gurú de los Espectáculos y de Marco Urugueta, que también ha formado parte de Andrea Show TV. Así que pues me da muchísimo gusto, Gurú. ¿Cuándo va a ser su primer programa? Estamos por la última semana, el 24 de noviembre, para que la gente no se lo pierda. Van van a ser ahorita vamos a hacer programas grabados, porque obviamente como la gente está de vacaciones, estamos haciendo algunas cosas y demás. Entonces, pues todos para que todos coincidan con sus tiempos y sus espacios, prácticamente van a ser grabados ahorita, pero a partir de enero pues ya regresamos completamente en vivo para que la gente nos vea, nos disfrute y nos goce. Y bueno, pues agradecerte muy enormemente Andrea, muchísimas gracias por esta gran oportunidad y tengo también una deuda contigo que incluso también aceptada esta invitación que tú me habías dicho, en enero voy a hacer un especial contigo de lo que es la cuarta temporada de la casa de los famosos Telemundo, que ya me habías invitado, así que por ahí voy a estar haciendo los relatos contigo cuando tú me invites. Muchas gracias, Gurú. Seguimos en contacto y mucho éxito. Lástima que no te puedo dar la patadita de la suerte, porque si no ahorita. Pero telepáticamente, telepáticamente. Gracias, Gurú. Mucho éxito, mucho éxito, Gurú. Y estamos en contacto hermoso, ¿ok? Gracias, hermosa. Bonita noche. Bendiciones a todos. Bye. Muy bien, pues él fue el gurú de los espectáculos, ya oyeron. El 24 de noviembre estrena su nuevo canal de YouTube, que van a ser programas grabados, tiene nuevos proyectos, así que vayan y síganlo. El canal se llama Guma, así como, como este, Gu por Gurú y Ma por Marcos. Así que bueno, ahora sí quiero darle la bienvenida ya a mi primer invitado de la noche, porque ya lo hice esperar demasiado tiempo. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro ya querido y el maestro Aries, que ya es de la casa. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Hola, Andrea. Muy bien. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Espero que se escuche bien. Sí, lo escuchamos perfectamente, maestro. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Una disculpa por el día de ayer atendiendo asuntos personales. Nosotros, los que no vivimos del YouTube, tenemos una vida habitual, común y corriente, y andaba yo en unos asuntos laborales, y por eso no los pude acompañar el día de ayer, pero vi que el programa estuvo muy bueno, lo vi en diferido esta mañana. Sí, maestro, claro. O sea, yo sé que todos tenemos una vida, y el día de ayer usted tuvo una reunión de trabajo, y me da mucho gusto que también esté haciendo cosas para, pues, de alguna manera también, pues, por nuevos proyectos en lo que usted se dedica, maestro, el cual me da muchísimo gusto. Así es. Te comento y te adelanto que surgieron cosas interesantes en las cuales ya estoy enfocado, y ya te comentaré cómo van esos proyectos. Ok, muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Rocío Torres, bienvenida. Saludos hasta Morelos, Quintana Roo, y por supuesto también todas las personas que se están conectando. Oiga, maestro, de lo que comentamos ayer, Giorgio de la Torre y yo, a ver, creo que aquí se me está activando el CD, de lo que platicamos a Giorgio de la Torre, ayer no quisiera hacer algún comentario o algo, o vamos ya de lleno a los temas que tenemos esta noche. Pues, todo me pareció muy bien, Andrea, no, no me queda más que, más bien darle continuidad a lo que tenemos para hoy, y ya si algo surge enlazado con los comentarios de ayer, pues, ahondamos un poquito en ello. Muy bien, maestro. Bueno, pues, vamos a iniciar, obviamente, hablando de la serie de Daniel Bisoño, que todo lo que le estuvieron sacando esta semana en Chisme No Like. Me gustaría saber su opinión, maestro. Por supuesto, todo mundo aquí estaba preguntando ayer que querían saber usted qué opinaba sobre lo que estuvieron exponiendo en Chisme No Like, y de la entrevista que les dio el ex de Daniel Bisoño, y, pues, a ver, díganos su opinión. Es muy importante escucharla. Mira, yo definitivamente me declino por saber que Chisme No Like está sentando un precedente en el ejercicio periodístico, pesele a quien le pese, sobre todo a los cachanotas que nada más están haciendo refrito de las notas que otros canales, ya quemaron y que en eso basan sus autoprogramuchos. Yo creo que les deja una tarea muy complicada, tan siquiera de imitar, porque con esa nota que quemaron durante toda la semana en Chisme No Like, hay controversia, hay quienes creen, hay quienes se cuestionan muchísimos puntos, que si cuánto le pagaron, que si se fían del testimonio de alguien que no da la cara, yo tampoco no la doy, pero yo creo que con el eco de la voz y de lo que la boca sale, yo creo que es más que suficiente para quien lo quiera tomar como una reflexión para hacernos pensar y saber qué es lo que estamos consumiendo en esta plataforma del YouTube. Así que yo creo que deja un precedente que definitivamente ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, que un programa como Chisme No Like no va a salir nada más a dar información y de manera irresponsable dejar que haga eco, que haga ruido, que llame la atención, que la retomen otros programas, que muchos no lo han hecho, pero es por cobardía. Así que el valor que tienen y saber que lo que están diciendo deben de tener algún sustento o algún respaldo para lo que les pueda venir, porque definitivamente creo que es información muy delicada. Yo no sé qué puede pasar en el futuro con la situación tanto de salud como en lo laboral de Daniel Bisoño. Sé que es un tema muy, muy delicado, muy escabroso. A mí me da por pensar de un extremo al otro, sobre todo al verse tan agobiado y acorralado Daniel Bisoño con todo lo que está saliendo de su vida pues entre íntima, personal y hasta en lo laboral, porque la quemadota que le dieron hoy de saber cómo se refiere y se expresa de sus compañeros de trabajo, creo que por todos lados no debe de hallar ni por dónde tratar de salvarse, y más que supuestamente ayer ya lo convocó el alto mayor, el alto mando del canal, y que hoy supuestamente ya no apareció en el programa de Ventaneando. Entonces, creo que está en una situación muy complicada de chismes, de dimes, diretes, y a eso sumémosle la situación de salud, y yo creo que no es tan fácil lidiar con una situación. Ojalá que tenga pues apoyo y respaldo emocional, porque yo creo que sobrellevar una situación así de compleja, se puede actuar de la manera hasta equivocada y tomar decisiones fatales que desenlacen en cosas irreparables, y tú crees que eso no lo van a considerar al ponerse a soltar ese tipo de información los que lo hacen, que en este caso es el programa de Chismenolay, y entonces yo creo que es un tema controversial y muy delicado. Pero porque así como retoman notas de otros canales los salameros aquí de los youtubers mexicanos, sobre todo de la reina del YouTube, que así se autonombra, no le da por enfocarse un poquito más y hacer un poquito de mayor calidad su contenido, porque créanme que ya hasta en los títulos está de pena ajena que retoma lo que está en tendencia, menciona más canales, no les da créditos y se los da esas regañadientes, y se quiere poner al tú por tú con figuras legendarias ya como Maxine, que es una leyenda de la radio, con una Patricia Chapoy, que toda su trayectoria pues habla por sí sola de gente que sí son periodistas y gente que en eso han basado su vida laboral. Entonces, pues, ese es un problema. Con mujeres que tienen trayectoria, como usted lo acaba de mencionar, con Maxine Gutzay, con Patricia Chapoy, y también con la señora Verónica Castro. Regresando al tema de lo de esa miniserie que estuvieron poniendo en Chisme No Like, a mí me comentaron que ese chico ya estaba ofreciendo esos audios a ver quién se los compraba. Obviamente, pues, como Daniel Bisoño ya no le pudo dar lo que le había prometido, pues, que ha de haber dicho, mi venganza va a ser exponer todo lo que sé. Entonces, me imagino que el único que le llegó al precio fue Chisme No Like, porque me imagino que le ha de haber pagado en dólares y le ha de haber pagado muy bien. Entonces, también por eso, pues, le ofrecieron una entrevista que estuvieron desmenuzando a lo largo de toda esta semana. Y el día de hoy, pues, ya le dieron el tiro de gracia también, donde el chico estaba narrando, donde él se expresaba mal, de sus compañeros de Ventaneando, de la señora Patty Chapoy. Pero voy a volver a mencionar que a mí me hubiera gustado que hayan sido también audios de Daniel Bisoño, porque una persona ardida, maestro, es capaz de hasta inventar hasta el 50% de lo que fue a exponer ahí en el programa de Chisme No Like, en esa entrevista. Aunque a mí, analizando y escuchando al chico, pues, al parecer, toda esa entrevista fluyó bien y como que tiene mucha verdad en todo lo que el chico fue a contarles ahí. Una de las cosas que a mí, maestro, se me hizo muy fuerte es de que haya dicho de que Patricia Chapoy todavía tiene contacto con Sergio Andrade. Eso fue una de las cosas que a mí más me impresionó. Yo acabo de terminar de ver la serie de Gloria Trevi y viendo el patrón psicópata de Sergio y por todo lo que se habla también del lado oscuro de Patricia Chapoy, pues yo también, como que es muy cuestionable ese punto y sí sorprendió eso que mencionó el personaje encubierto. Pero antes de que se me pase, déjate, menciono mi punto de vista al respecto. Si bien ciertos canales mencionaron que en efecto esos audios los estaban negociando este personaje a la venta, simple y sencillamente, una es que no les llegaron al precio, pero la otra, ¿sabes cuál es? Desde mi punto de vista, Andrea, que por cobardía no lo hacen porque bien o mal, Chisme No Like está en Estados Unidos, las demandas allá son a otro nivel y si aquí mismo has de cuenta como la pactada que se jacta de retar y pedir a gritos demandas, porque nada más es pura boca, ¿eh? Pero saben que aquí en México enfrentarse a un personaje ya a ese nivel, primero es cobardía, no tienen los tamaños agallas de enfrentar una situación así y no tienen la capacidad de manejar un asunto así porque hoy quedó bien claro porque créeme que lo tundieron con lo del chat y la respuesta que dio a la referencia que hizo, que por qué cuando lo retaron a que por qué no demandó a Verónica Castro es una respuesta de lo más estúpida porque no tiene ningún fundamento. Sí, claro. Entonces se caen todos los argumentos de cómo se pone a retar personajes, a decir juicios, a dar puntos de vista que se deban. Ve, el mismo caso está como a fuerza querían que Angélica María dijera lo que, el punto de vista que ellos tenían. Entonces, pero ponerte y exaltarte o indignarte porque no contestan lo que tenga que ver con tu perspectiva, con tu punto de vista, es también una estupidez. Entonces es a lo que me refiero, que la respuesta que dio cuando le dijeron que mejor se callara porque él no hizo lo debido con la información. Con Verónica Castro, claro. Porque es cierto, Andrea, haz de cuenta que si los padres no lo hicieron y él, él, así como él mismo dijo, dueño de la verdad y con tanta prueba que dice tener, haz de cuenta que se logra el cometido sobre todo de proteger a menores de edad que según él se pronuncia a favor de eso, está igualito que Sergio Mayer. Si él vio seis horas de video donde vio cosas indebidas de la señora Verónica Castro, él debió haberse los llevado a las autoridades porque lo mismo le estaba exigiendo a Emilio Morales. Hasta yo vi que hasta le estaba le echando ahí las habladas a esta Angélica Palacios. Le estaba exigiendo de que fuera su programa a decir que cuándo iba a llevar las pruebas a la fiscalía. Y esta señora de Angélica Palacios, ay, es que anda ocupado, es que no me he contestado, es que le he mandado mensajes, o sea, es de quién se cree. Mucha gente lo cuestionó y se lo acabó nuevamente, igual que las estupideces que dijeron el lunes pasado, donde el pitufo tontín, el monigote oaxaqueño, que ahorita les voy a mostrar la definición de monigote para que se den cuenta, para que vean lo que es la definición de monigote. Y oaxaqueño, pues no es una ofensa, como lo estaban diciendo ayer aquí, ¿verdad? Es como cuando digas jalisciense, sonorense, no es una ofensa, pero monigote ahorita les voy a decir que es la definición de monigote. ¿Verdad, maestro? Claro. Entonces, maestro, disculpe que le robe la palabra, porque si no se me va, porque luego yo se me va una idea y ya no me acuerdo de ella más tarde. Así que voy a aprovechar para mencionar de que, qué bueno que la gente está abriendo los ojos, qué bueno, qué bueno que no se dejen dar a tole con el dedo. Carvajal estaba exigiendo a Emilio Morales de que por qué no ha llevado ese mentado video cuando él según tiene seis horas de video. A ti que te valga madre, Carvajal, si los papás no quisieron demandar a la señora, si no lo hicieron fue porque no vieron, no vieron nada indebido más allá de. Sí tuvo gran culpa la señora al estar chateando altas horas de la noche con chiniñas. Pero a ti que te importa lo que los señores hayan decidido hacer. Si tú tienes las pruebas, llévalas. ¿Qué estás esperando? Además, dice que fueron a un canal y se vendieron. Ojalá que esto le llegue a oídos a Javier Seriani y a Elizabeth Stein para que le den una sopa de su propio chocolate a este señor, porque con todo lo que le sacaron a Daniel Bisoño, a este puerco asqueroso, yo pienso que tiene más cola que le pisen, por eso todo le parece, todo le parece que no puede ser posible que sea así. Yo pienso que ha de tener un pasado medio turbio, maestro. Así como es de puerco y promiscuo y asqueroso en sus programas, ha de ser un puerco depravado de primera. Ve cómo tienen compaginado a todo el clan de su pseudoequipo de productora. Escuché ayer que dijeron que el padre de Omar es el contador. No quiero ni pensar lo truculento que debe, todas las mañas que debe de tener en sus declaraciones de impuestos, del dineral en dólares que le paga YouTube, porque así como es de Mañoso, no creo que sea un ciudadano ejemplar, no creo que conozca lo que es el civismo y que sus declaraciones ante el SAT los haga como un ciudadano honorable. Y no, creo que por donde le busquemos le vamos a encontrar no hoyos, agujeros, escúchalo bien, porque tiene todo el perfil de narcisista, de envidioso, de egoísta. Ayer me llamó mucho la atención, ¿sabes qué? Que al astrólogo que presentaron en Chisme No Like, en donde dio ciertas predicciones y confirmó que Larry Ramos sigue vivo, como ya lo había soltado Chisme No Like, ahí también le dieron, haz de cuenta, cachetadota con guante blanco a la soberbia y payasa de la Jessica esotérica por el comportamiento que tuvo cuando la tuvieron de invitada. Si tan experta es en la evidencia, creo que debió haber tenido un poquito más de humildad y las preguntas, los cuestionamientos que le hacían preguntándole sobre predicciones, lo hubiera hecho. Ella dice que la numerología nada tiene que ver con las cartas y el astrólogo venezolano colombiano que presentaron ayer dejó bien claro y bien explicado cómo van ligadas y cómo funciona la numerología y hoy, por eso la inventada de la pactada tuvo que volver a apoyarse porque todo su programa lo vas apoyándose en más canales y en notas que están en tendencia porque él no investiga, porque no innova con ninguna información de nada y tuvo que citar una vez más a Vizque, su amiga, la esotérica. Ah, sí, claro. Y dice que él le crea a Jessica esotérica, maestro, y que de hecho cuando no tiene nada que poner en su canalucho, que dice que es el número uno del YouTube, pide entrevistas prestadas. Cuando hace tiempo él había dicho que el ex de Lupita D'Alessio ya se había muerto, nada más para que vea lo incongruente que es este señor. Y regresando a lo de Jessica esotérica, dice que él le crea a Jessica esotérica, cuando ya le habían callado los hijos a Jessica esotérica con lo de Larry Hernández, el marido o ex de Ninel Conde que ahora ya no se la saca de la boca y que mi amiguita, que toda la cosa, que dice que él le crea a Jessica esotérica con eso del supuesto, con lo que le pasó al magistrado en México, maestro. Déjate, comento, cómo he visto que funciona la esotérica. Esa base de que la están presionando en su chat, que qué opina de esto y que qué opina del otro. Si de verdad, tan, tan, tan visionaria y profesional fuera, debería tener una sección en sus programas en donde hiciera predicciones sin que le estén jodiendo, como dice ella. Pero esa base de presión que le están diciendo como el caso de la Panini, como el caso de la Wendy, como muchos casos. Y cuando ocurrió lo de esta chica de Monterrey, yo no vi que la versión que hoy se menciona, ella la haya dado con pelos y señas porque no fue de esa manera. Así que ella mucho le tira a la Diabla Coronel y a la mona que miente, le dice ella a Moni Vidente que por qué no dijeron, por ejemplo, de lo de Otis y muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hace ella? ¿Por qué no? Al ver que los demás están cometiendo errores o que no son acertados o que no tienen una buena dinámica para manejar esa información, ¿por qué no lo hace ella? Pero sin que se lo estén cuestionando y presionándola porque por su cuenta, ella como es bien dinerera, no hace nada si no le pagas los 375 por una pregunta o dos preguntas por 575 dólares, nada más imagínate. Qué gran estafa, eso es un robo, maestro, y luego para que te digan puras mentiras y luego aparte te maltraten y, ay, no, no, qué horror, la verdad, la gente. Y luego de comprarle sus mentadas pastillas para adelgazar. No, pero tiene, tiene agüita para quién sabe qué y pulserita para jotitos y pulserita para no jotitos y qué unción de la vida eterna y que no sé qué. Entonces, dinerera y empresaria sí lo es. Por eso, también el otro día es a la que yo me refería que en eso es en donde debería de imitar Carvajal y no con sus ventas pedorras que de pena ajena. Si tienes una visión. Si le fuera también a Jessica Esotérica con toda esa venta que tiene y lectura de cartas y de tarot, pues no anduviera dando show otra vez si no cree maestro. Yo pienso que ha de vender un frasco de pastillas a la semana o se me hace hasta mucho. Pues aunque no lo creas, lo vende, hay quien le pague, que sí está de pena ajena a su show de fonomímica, se le llama. Pero hay quien, quien le compra el show, quien le compra sus productos, sí, desafortunadamente. A ver, un ejemplo, ve la pactada con su sarta de embustes y mentiras todos los días y ve cómo fanatizan que hasta la vida dicen que dan por él con Timasa acá que le compren productos milagrosos y así de caros para todo. Desafortunadamente hay gente y entre más jodida está la gente, son los mejores clientes tanto de la esotérica como de la pactada, créemelo. No, yo pienso que sí paga Víctor Mendoza, yo pienso que sí le pagaron una buena lana al chico, no creo que haya querido salir a exponerse porque él ha dicho que tiene miedo y que de hecho pues ahí Javier Ciariano lo apoyó y dijo cualquier cosa que le pase pues ya sabemos de dónde viene. Además, se comenta de que el día de ayer este señor Salinas Pliego, no quiero, porque luego se me olvida su nombre, como yo no sé ni quién es ese señor, Ricardo, Ricardo, porque el otro día dije Enrique, no sé, y alguien aquí me corrigió, me corrigió, perdón. Maestro, pues según eso le mandaron llamar cuando estaba en pleno programa y tuvo que darle explicaciones de todo lo que le estaban sacando en chisme no like y creo que pues el día de hoy no se presentó Daniel Bisoño, pero ¿qué le parece, maestro? Si ahorita dándole continuidad a los temas que tenemos, vamos a darle la bienvenida a Giorgio de la Torre. Claro que sí, hola Giorgio, buena noche, bienvenido Giorgio, ¿cómo estás? Qué guapo. Hola, hola, muchas gracias, ¿cómo están? Aquí pues ya llegando, fui a firmar rápidamente un contrato, ya le había comentado Andréita que me iba a conectar un poquito después, pero aquí andamos afortunadamente ya listos para platicar un ratito, maestro Arias, buena noche, ¿cómo está? Muy bien, con mucho frío, pero con todo el ánimo por estar aquí en el chisme. Sí, muy bien, hola a todos los que están conectados, buenas noches, Andréita, buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues vamos a platicar un rato sobre estos temas bastante escabrosos nuevamente, hoy varios temas que tocó la pactada, que híjole, ahorita los vamos a comentar poco a poco porque diario, 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 son metida de pata tras metida de pata. Claro que sí, para los que estén pensando que el invitado sorpresa era Giorgio de la Torre, no, porque él ya es de la gana. Sí, para los que estén pensando que el invitado sorpresa era el maestro Arias, no, chicos y chicas, en un momentito más esperemos, hagamos chonguitos de que se haga presente, porque es una persona, les voy a dar pistas ya que no adivinaron, es periodista, es conductor y es titular de un noticiero, así que ya no les voy a dar más pistas, sigan regalándonos su like, por favor, por supuesto, y vamos a seguir con los temas Giorgio, estábamos justo hablando de Jorge Carvajal que le estaba exigiendo a Emilio Morales que llevara las pruebas que tenía a la Fiscalía y que en su chat el día de hoy se lo estaban tundiendo donde le estaban diciendo que por qué él no llevó las seis horas de video que supuestamente tiene de la señora Verónica Castro. Así es, pues sí, vi un ratito del programa efectivamente en donde estaban comentando este tema tan polémico del señor Enrique Guzmán en donde si bien Amal tuvo un error muy, 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 muy grande al contestar de una manera tan tonta, tan polémica, tan descarada, pero bueno, eso ya se presta también a la opinión pública y ya lo tocaremos en su momento. El punto es que efectivamente este Jorge Carvajal también le empezó a echar de habladas ahora a su comadre, a su amigui, Angélica Palacios, ¿no? ¡Hermana! ¿Por qué? Porque resulta que como sabrán pues este señor, este representante Emilio Morales dio la exclusiva por llamarlo así en el canal de Angélica Palacios en donde nos dice que él había visto con sus propios ojos un video en donde pues el señor Enrique Guzmán estaba abusando de una menor de edad, nunca dijeron quién. Entonces, en ese momento, Carvajal pues apenas lo comentó nuevamente que por qué Angélica Palacios no le ha dado el seguimiento en cuanto a lo de Emilio Morales, que por qué se ha ido la exclusiva, por qué no lo ha perseguido y lo ha obligado a que salga a dar la cara o que por lo menos llevara el video a las autoridades. Dice Carvajal, yo en ese momento voy y llevo el video a las autoridades. Y se le olvidó al señor que no lo hizo con el tema de Verónica Castro que es exactamente lo mismo o prácticamente igual. en dónde está la congruencia, o sea, solamente se trata de atacar siempre a otras personas, pero cuando se trata de él, se sale por la tangente escudándose en que los papás supuestamente no quisieron apoyar esa supuesta denuncia o demanda porque el único que vio cosas que según nadie vio pues fue él. Todos vimos la conversación que si bien no estuvo adecuada, no es una conversación apropiada, eso estamos todos de acuerdo, pero en dónde está entonces realmente el delito porque eso ya vimos que no califica para un delito, entonces, ¿dónde está el delito? Que dice él que está seguro que vio seis horas o ocho horas de video y que él vio unas cosas realmente gravísimas, entonces, ¿por qué si le está echando las habladas a Emilio Morales, ¿por qué no fue él e hizo lo mismo con lo de Verónica Castro? Y se lo empezaron a decir todos en el chat sus propios seguidores, eran muchos y muchos mensajes, vean la repetición para que vean que aquí no echamos mentiras ni atacamos nada más por atacar, ahí está aquí la oscura, sino aquí traemos unas capturas, a ver, ahí están, mira, no, no creo que no es, ese es de otro día, disculpa, a ver este, creo que es este, ¿no? Dice, ahora resulta, Philly, acabas de decir hace un par de días que Dana Paula había sido obesa, ah, pero esto se trata de lo de Miss Universo que tocaron el día de hoy, ¿verdad? Sí, pero ese tema de Miss Universo lo vamos a dejar para un ratito más, ¿no? Sí. Muy bien, aquí, por aquí hay otro comentario, dice, y luego con comentarios como los de Philly, pues no ayudan en nada, por aquí estamos viendo otro comentario, dice, ahora resulta, Philly acaba de decir, ah, no, eso también es de lo de Miss Universo, por aquí tenemos otro comentario, dice, está, no, creo que no tenemos ese mensaje donde le estaban diciendo acerca de lo de Verónica Castro, eran tanto los comentarios, mi querido Giorgio y maestro Arias Pérez, que tuvo que la pactada salir a dar una explicación, pero obviamente siempre manipulando a su audiencia para que le crean y dice que lo que él estuvo esperando era una demanda de Verónica Castro que nunca le había llegado, esa fue su explicación. La sigue esperando. Un video donde supuestamente hay cosas muy fuertes, ¿no? O sea, él también ya se convierte cómplice o no maestro. En cómplice y esto también es un delito, así es. Así es, tanto que condenó a Gloria Trevi por no denunciar a la fecha el deceso de su hija. Ah, sí, claro, pero el señor es bueno para criticar, es bueno para insultar, es bueno para denigrar, pero él no se ve su cola. Que al ratito vamos con un tema, que por cierto, hay muy poquitos likes, no sean malitos, hay 517 personas conectadas, a ver si nos ayudan a llegar a los 200 likes para ya de una vez mostrarles la foto donde nuevamente a la Carvajal se le ven pechos. Ya, con esto ya vamos a dar por hecho de que este señor bien bueno que es para mandarnos mensajes subliminales, pero no para abrirse la chamarra y que veamos que no oculta nada, ¿verdad? Cobarde. Cobarde. Y hoy una vez más se viste de su color favorito, el amarillo que es el que hace honor al amarillismo de su canal y cómo se lo cundieron también diciéndole que era un chaleco salvavidas y gente de lo más absurda chuleándoles que porque eran unos chalecos preciosos, hermosos, nunca vistos. Sí, claro. Ay, no, ¿cómo crees Aida Cruz Ramón? No, no es el ponchote. Por aquí también estaban diciendo de que si era este Alex Caffey, no, no es Alex Caffey. Adorada, no soy yo. No soy yo adorada, no soy yo, no soy yo. También estaban aquí adivinando que si era este Gustavo Adolfo Infante, no, no es Gustavo Adolfo Infante. Carlos Lórez de Mola, no, tampoco es él. Uy, ¿cuántos más Lorena Herrera, Maite Perrulla? No acabaríamos con la lista con las que está peleada la partida. No es este, no es Javier Alatorre que viene a refutarles que también es de la comunidad y ya lo descubrieron. Por cierto, yo les quiero comentar lo que en su momento Giorgio y Andrea cuestionaban de Javier Seriani. Ahí les va mi punto de vista. ¿Cuándo han visto precisamente a un Javier Alatorre que a voces se sabe que es de la comunidad? ¿Se imaginan a un titular de un canal de noticias joteando como la hace la pactada ridícula, payasa, bufona, dar... Vulgar y corriente. Vulgar, prosaica y corriente. Ser titular de un noticiero y estar joteando de esa manera, obviamente la gente que sabe lo que es la ética profesional maneja su profesión dignamente y su orientación sexual pasa a su vida íntima y privada y yo creo que no se tiene que valer como un arma para usarla y manipular las masas que se le conectan a la pactada y que pues les gusta alabarlo y decir que es el único y el mejor y que es especial y que nadie como él y el otro que se la cree. Sí, claro. Gracias, Marquesa. Silvia Miranda dice Andres si Chismenolay no compró los videos no, si Chismenolay compró los videos pues muy bien dice Bisogno es un puerco y no se me hace raro nada. Yo sí le creo a Lisa y a Seriani ellos son muy profesionales. Sí, claro te damos la razón por supuesto. Nosotros aquí siempre hemos reconocido que ellos siempre sí traen exclusivas ellos sí hacen su chamba ellos sí tienen reportero no como la Carvajal que también el día de hoy Dios mío salió a defender a Patti Cuevas es una reportera fue la que le hizo la pregunta la que preguntó la que preguntó a Enrique Guzmán y dijo que ella hizo lo que tenía que hacer que no es como los demás que nada más van a tomar café y a quedarse dormidos. Achú Achú Fernan Fernan échame ¿cómo? Fernan Fernan te van a reclamar las frases porque en el chat se manifiestan que no les gusta que están patentadas ¿no? Sí como como saben lo que es el derecho de autor y el copyright ya las tiene registradas así que vi un mensaje en el chat muy bueno de alguien que les dijo a las pactadas que que se podían ir por donde llegaron porque aquí no vendíamos cervezas ni refrescos y como me hizo reír ese comentario eso de lo de no aquí pura gente bonita eso de lo de cervezas y refrescos era de un vendedor que gritaba justo como lo hace la tía Rosy eso de con salsa era de un taquero eso de Ricardo Ricardo de la lo de lo de lo de sí lo de lo de lo de con salsa es de una señora que vendía tlacoyos y ahora ay no qué horror ahora resulta que ya son frases de la carvajal ¿verdad? ay no son frases mexicanas que oye Andréita sí dime ah dice María Félix ay la nota MX canta está muy guapo ay gracias sí a ver si más quiero hacer un comentario extensivo a lo que decía el maestro Arias sobre sobre de que pues él no sería aceptado en un noticiero y voy a decir tal vez por qué es a lo mejor a lo que también se refiere el maestro Arias ¿puedo Andréita? por supuesto adelante sí a lo que ahí estamos a lo que se refería se refiere el maestro Arias podría ser a que para que no empiecen a decir que es discriminación no, no es discriminación es discriminación es otra cosa ¿sí? a lo que vamos es que en un empleo deben deben de haber códigos códigos laborales ¿sí? que es algo muy similar a lo que le pasaba al magistrado que era que era muy atacado precisamente por eso realmente una cosa no tiene que ver con la otra pero sí debe de haber un digamos un código de vestimenta un código lingüístico un código social hasta un código socioeconómico lamentablemente entonces ¿para qué? para que tú puedas realmente digamos debatir con cualquier personalidad llámese político religioso o social o artístico cualquier punto de vista de una manera objetiva e imparcial y con esa educación tan corrientita tan de quinta eso no lo podría hacer este Jorge Carvajal yo creo que a eso también este se refería el maestro Aries o si no corríjame maestro Aries por favor ilumíneme con tu sabiduría muchas gracias Aries no Giorgio definitivamente eso es un código como bien lo mencionaste mucha gente que se cree mira yo he tratado con pseudo profesionales invitados aquí a mi humilde casa en la que en el momento de hacerse a la mesa y tomar un lugar para degustar la comida creerás que no sabe ni siquiera respetar cuál es el lugar del anfitrión por decirte lo menos y es gente que económicamente presume es gente que en sus títulos profesionales fanfarronea de que creen que porque tienen hasta un doctorado pero lamentablemente hay gente con doctorado con maestrías que son unos imbéciles unos idiotas que no saben de principios y volvemos a lo que es la cultura general no no la sabiduría no se basa en el conocimiento en una materia en específica en la cual obtuviste una maestría o un doctorado y esos códigos ve la importancia que tienen y qué bueno que que entendiste la intención que tuve al mencionar eso y que tus preferencias y cualquiera otras cuestiones personales y privadas deben de quedar como tal y manejar y conducirte con esa ética es lo que te hace escalar posiciones ganadas dignamente con inteligencia pero hay imbéciles que no saben educación educación principios morales sociales laborales en todos los ámbitos saber en dónde tienes que este corregirte saber en qué te tienes que abstener hasta de opinar como es el caso de Angélica María que también la pactada se encabronó hoy porque Angélica María no contestó lo que a él le hubiera gustado que le contestara el imbécil porque no mandó al Fernan a que le hiciera la pregunta a que le preguntara claro este si va nada más hasta tomar café y a quedarse dormido y luego todavía dice vamos a ver lo que nos dijeron que poca madre que poca vergüenza nos me suena manada pues sí 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 usan de la manada él y Michelle porque es la la misma dinámica que usan nos encontramos vamos a fulano y vamos a ver que nos dijeron oye tú crees que con una productora supuesta y alegadamente que es la 69 se pone a debatir o a o a refutarle cosas a una Maxine Goodsay oye mejor quédate callado porque lo único que quedó haciendo el ridículo fue él al al querer reclamar notas que supuestamente le robaron como fue el caso de de la nota que tomó Maxine Goodsay supuestamente con los con los logos o las marcas de agua de productora que como productora nadie le ha dicho él él se precia de presumir que tiene un equipo de abogados que en todo lo asesora porque no le dan la asesoría que mínimo lo que tenía que haber hecho en el caso Maxine Goodsay era reportar esa nota o el canal para que desmonetizaran y la hicieran que bajara esa nota reclamándola como de él pero todo tiene tarugo y bocón porque mejor se debería de quedar callado si no toma acción de lo que tanto presume que se siente muy perra como él lo dice para defender lo que él tiene lo que él es lo que él hace nada más por sus calzones entonces todo tiene tarugo se burlan de él y todavía se pone el brincuel pero en las acciones legales porque no hace nada es que yo pienso que cualquier persona puede tomar asesoría legal pero pues ¿cuál es abogado? si dice que hasta ahorita no ha recibido ninguna demanda es una muerta de hambre yo pienso que lo está pidiendo a gritos y tarde o temprano si le va a llegar una de mí se acuerdan o dos o tres pero si le van a llegar si yo ayer le comentaba Andrea que este perdón eso rápidamente yo ayer le comentaba Andrea que precisamente lo que comenta de la marca de agua el hecho de que presenten el documento con la marca de agua porque eso ha pasado en muchísimos en muchísimas televisoras desde los años ochentas noventas desde primer impacto desde el gordo y la flaca desde telemundo desde eco desde veinticuatro horas desde todos los noticieros habidos y por haber desde noticias rojas hasta espectáculos ventaneando la oreja con todo etcétera 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 con que pongan tu nota con tu marca de agua y tu logotipo eso ya es una forma de darte crédito pero este ser dentro de su egolatría quiere que aparte lo mencionen le hagan un programa le maten un puerco le hagan mole le echen cohetes y le quemen un castillo para que el señor esté contento de que realmente le están agradeciendo pero como nadie lo pela por eso siempre hace corajes oye Giorgio mándale un beso a Marilome Pérez ¿no? te está pidiendo un beso dice que está desmayándose ay muchas gracias desmayándose de que de lo feo que me veo trato de hacer lo más que se puede muchas gracias Marilome las traes locas así es bueno ¿qué les parece si ya de una vez ponemos la foto de la pactada donde nuevamente está chichona hasta me hizo sudar Marilome sí ya sé pero no no han subido los likes pues es lo que les gustaba suban likes y me encuero ay bueno pero de todas maneras no sé de cuándo sea esa me la acaban de mandar voy a dar puro dislikes en lo que la pones en lo que la pones déjame hacer el siguiente comentario como bien lo dijo Giorgio en su egolatría que vive del pasado y que según él se codea o se codeó con los grandes porque a esos grandes hoy en día no los usa para llevarlos a su canal y realmente le favorezca porque yo creo que los grandes como Pepillo Rigel que ah como le echó carreta el día de antiero ayer ya lo alucinan yo creo de que a lo mejor en algún tiempo los conoció pero porque en su trayectoria y en su círculo de amistades del medio artístico no se vale de esas herramientas para generar un mejor contenido en su canal ¿no lo creen? Estoy de acuerdo ¿y qué cree maestro? Realmente algo que a la mayoría de la gente no se acuerda es que esos contactos que él dice tener y si es que los llegara a tener o conocidos ni siquiera eran por él era por su pareja que falleció era un reportero un paparazzi muy reconocido que se llamaba Adalio él realmente era el que estaba metidísimo en los espectáculos y era amigo de medio gremio artístico al ser obviamente Carvajal novio de él fue cuando conoció a todos ellos pero era el novio del amigo de los artistas ¿me explico? porque él era periodista así es ya llegó nuestro invitado así que vamos a darle la bienvenida como se los comenté hace rato él es periodista es conductor es titular de un noticiero y obviamente quería darles la sorpresa y se trata nada más y nada menos que de Pedro Ferriz vamos a darle la bienvenida ¿cómo estás Pedro? bienvenido hola ¿cómo están? con el gusto de estar aquí con ustedes muchas gracias por la invitación aquí yo literal viendo vengo acabando mi noticiero estamos apagando foros pero con mucho gusto de estar con ustedes muchísimas gracias por aceptar la invitación que te hice esta mañana a mí me gustaría preguntarte sobre una publicación que hiciste el día de ayer en tu cuenta de ex antes Twitter y ha dado mucho de qué hablar acerca de una foto de una participante de Miss Universo creo que es Miss Nepal y por un comentario que tú hiciste como que mucha gente no estuvo de acuerdo no sé si nos puedas aquí decir que no yo pienso que no fue malintencional no, no, mira por supuesto que no y sí me he dado cuenta que ha tenido un gran una enorme cantidad de comentarios una enorme cantidad de vistas y quiero decirles una cosa miren mi comentario fue de esta forma cuando estamos hablando de certámenes de belleza como Miss Universo todos tenemos que tener un grado de profesionalidad en lo que nosotros hacemos por ejemplo ustedes que están en los medios de comunicación yo que estoy en los medios de comunicación que tengo una cierta responsabilidad con mis opiniones todos los días me documento todos los días estudio todos los días estoy constantemente leyendo estoy actualizándome yo soy un hombre que tiene dos licenciaturas tengo dos maestrías y tengo un doctorado porque sé perfectamente bien cuál es mi trabajo y así si te vas a cada profesión cada profesión tiene que alcanzar un grado de excelencia imagínate tener un doctor que te va a operar y que no esté calificado para hacerlo y que no haya hecho el esfuerzo suficiente para hacerlo y así sobre esa línea de pensamiento yo decía bueno si Miss Universo es un certamen de belleza porque es un certamen de belleza es que si tiene estereotipos o no hay estereotipos siempre ha habido estereotipos de belleza siempre eso no es nuevo no es que los hombres querían queremos no dignificar a la mujer y todas estas cortaderas de venas que de repente vemos no es un certamen de belleza y cuando me encontré a mí en Nepal y francamente que fue algo fortuito porque yo no sigo ni siquiera el certamen pero la vi y dije ¿a dónde se fue esto que hoy en un certamen de belleza como Miss Universo que siempre ha tenido un alto estándar de la figura femenina en excelencia con las medidas y el sex symbol y el sentido aspiracional de lo que podríamos llamar la mujer perfecta claro entonces vemos de repente que entra a Miss Nepal que está pasadita de kilos no tiene la disciplina es como ser modelo y salir y no cuidarte y no hacer ejercicio y no tratar de estar en tu mejor nivel se me hace un error yo creo francamente que si vas a concursar en un certamen de belleza en donde se esté buscando el estereotipo físico nadie está juzgando a las Miss Universo esos por si saben de matemáticas o si nos van a dar una cátedra de física cuántica tampoco les vamos a hablar sobre geopolítica no son mujeres que están concursando en un estereotipo de belleza que es este que si están operadas de las boobies que si están operadas de la nariz todas están operadas de las boobies y de la nariz todas porque ya se ha hecho ese estereotipo de belleza y ahora estamos entrando y esta es mi opinión que puede ser muy polémica pero yo yo ya ya soy old school y estamos entrando una generación de cristal en donde ya no le podemos hacer observaciones a nadie porque hay es que se sintió porque no se cuida mira sabes que si tú vas a hacer el modelo y la imagen de este estereotipo que es Miss Universo pues lo que menos lo que por lo menos puedes hacer es cuidarte llevar una dieta balanceada estar en ejercicio poner el ejemplo no el ejemplo de que está bien que te vayas a tragar gorditas y después te pongas a modelar la ropa ese es mi punto de vista que puede ser muy debatible pero creo que hoy que entramos una generación de cristal en donde por ejemplo te pongo un ejemplo maravilloso que va en la misma rama perdimos el Victoria's Secrets ¿te acuerdas de Los Ángeles de Victoria's Secrets? sí claro los perdimos por las quejas de otras modelos que no juntaban los puntos característicos que estaban buscando para ser un ángel de Victoria's Secrets y decían es que me discriminaron no, no te discriminaron simplemente pues no estás al nivel que tienes que estar estas son las medidas que quiero esta es la altura esta es la belleza que yo estoy buscando si te gusta qué padre si no te gusta pues no te gusta y perdimos el certamen esta pasarela de Victoria's Secrets por las quejas que hicieron modelos que no tenían las aptitudes físicas necesarias y es lo mismo que te digo imagínate que que entres una cirugía cerebral y los doctores brutos se enfaden porque no los tomaron en cuenta para poderte operar entonces creo que estamos ya llegando a una cristalización de una generación que está entrando y que todo le afecta y que tenemos que hablar en lenguajes inclusivos y que tenemos que aceptar 30 mil géneros sexuales y que tenemos o sea creo que todo eso lo que hace en las mentes de las nuevas generaciones es verdaderamente causar una confusión fíjate hace hace unos días se estaba lloviendo a una chava que se identificaba como cerdo y entonces ponía tierra en su baño y se revolcaba con una máscara de cochino y entonces cuando salía a la calle a ella le molestaba que le dijeran señorita porque era un cerdo o una señora que tenía que llevar a su hijo al doctor pero lo tenía que llevar a un veterinario porque el niño se sentía perro y el veterinario le dijo es que yo no lo puedo atender porque no es un perro no pero es que mi hijo se siente perro pues sí pero no es un perro si me entiendo un momento tan loco que yo sé que mucha gente me sacó de contexto y francamente pues hay otras personas que estuvieron de acuerdo conmigo hoy por ejemplo estamos viendo que el certamen nuevamente regreso a Miss Universo están participando mujeres transexuales exacto es a lo que iba yo les tengo mucho respeto yo no tengo ningún problema con que te sientas una mujer transexual pero entonces haz un certamen de belleza de mujeres transexuales exacto justo yo lo comentaba exacto Pedro exacto yo no nos tienen acostumbrados a tener a las mujeres en un Miss Universo con las medidas perfectas 90-60-90 no tiene no tiene nada de malo ser una mujer curvilínea pero yo pienso que debería de haber otro certamen donde compitan las chicas curvilínea así como las transexuales yo no soy una chica transexual Pedro disculpa que te interrumpa yo no estoy de acuerdo en que las mujeres transexuales compitan en un en un certamen de mujeres nosotros tenemos que tener respeto y perdóname no sabía que tú eras una chica transexual pero te lo digo con todo cariño y todo afecto yo respeto mucho a la comunidad LGBT pero también no estoy de acuerdo como tú lo acabas de decir al final del día sobre tu cuerpo corrió una base de testosterona durante n cantidad de tiempo que después fue mitigada por n cantidad de tratamientos pero regreso a lo mismo mujeres transexuales que están compitiendo en ámbitos deportivos en donde las mujeres que no son transexuales las mujeres de nacimiento pues no tienen las mismas habilidades en peso en la velocidad en muchas cosas que sí influyen en términos de testosterona y hay que tener un respeto por las cosas pero también hay que llamar las cosas como son así es Giorgio tienes alguna pregunta para Pedro sí como bien comenta buenas noches Pedro Ferriz un gusto un gusto conocerte y poder debatir este tema contigo como bien lo comentas yo creo que la belleza también es subjetiva ¿no? lo que para alguna persona puede ser realmente bonito para la otra persona no tanto entonces creo que más bien ahí también se ahonda mucho en el tema en el sentido de que se vuelve un pleito mediático ¿por qué? porque pues para mí el azul es muy bonito y para otra persona es el color más feo del mundo sin embargo aquí el tema principal es por ejemplo ¿tú qué opinas de que se esté mezclando precisamente esos géneros de las personas que están un poquito más subidas de peso a unas personas que están ya muy estereotipadas en la belleza desde años atrás ¿no? y como bien dicen no se necesita ser una persona docta en conocimientos en un certamen de belleza porque están calificando únicamente el aspecto físico porque ya están comentando que prefieren a la flaca tonta que a una persona un poco más culta y a lo mejor con un cuerpo no tan bonito pero entonces no es un certamen de belleza ¿estamos de acuerdo? pero entiéndeme una cosa no por ser flaca eres tonta y no por ser güera eres tonta que es nuevamente la mitificación de que las flacas y las bonitas son tontas ¿no? porque esa es la idea ¿eres bonita? ah entonces eres estúpida ¿no? el estereotipo con mujeres preciosas que son muy inteligentes empezando por mi esposa a la que respeto muchísimo es una mujer hermosa para mí ahora también estoy de acuerdo contigo para todos hay algo aquí en la viña del señor absolutamente para todos hay a quien le gustan las gorditas hay a quien le gustan las flaquitas hay a quien le gustan las carnuditas hay a quien le gustan las nargonas hay a quien le gustan las chichonas y se vale y se respeta pero hablando de un certamen de belleza internacional en donde tú tienes una ahora sí que tienes una hoja en donde dice a ver medidas 90-60-90 altura arriba de unos 75 este pam pam pum 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 y estos son los lineamientos que estoy pidiendo hoy lo que estamos viendo y se lo digo a ti y se lo digo a su auditorio es un certamen que está en quiebra y que está buscando generar polémica con Miss Nepal y que está buscando generar polémica con las mises transsexuales para recabar dinero porque al final del día Miss Universo es un negocio y eso es lo que tenemos que darnos cuenta también la dueña de Miss Universo que hoy ya lo quiere estar vendiendo porque está en quiebra pues está buscando generar una polémica que está logrando perfectamente bien porque es lo que estamos hablando pero creo que para muchos de los seguidores que siguen el certamen de Miss Universo pues el ver este tipo de cambios tan drásticos pues les da para abajo hoy por ejemplo y nada más les voy a poner un ejemplo a ustedes para poder Miss Universo para poder ver Miss Universo vamos a tener que pagar a través de ciertas plataformas cuando antes era gratis este ¿por qué? porque Miss Universo está quebrado así de fácil sí claro maestro hola Pedro mi pregunta es al ver tu publicación veo mucho odio en e insultos que la gente te hizo a manera de comentarios ¿cómo tomas esos daños morales que te provocan gente que detrás de un móvil de un dispositivo se pone a insultarte o en base a qué vendrá todos los señalamientos que hacen con tanto insulto que te hicieron? pues mira te voy a ser sincero y es una historia muy larga pero vale la pena y lo voy a hacer lo más rápido posible a mí en algún momento una mujer con la que yo compartí mi vida me inventó un rumor una falsedad por tratar de sacarme dinero de que me había encontrado en la cama con un transexual y desde aquí se los digo si eso hubiera sido así pues a ustedes qué les importa es muy mi sexualidad y muy mi vida y yo hago ahora sí que cada quien hace de su culo lo que quiere pero esto provocó una gran polémica que ha sido aprovechada por mucha gente a la que no le caigo bien por mis opiniones políticas porque yo soy un periodista libre y a mí nadie me amarra la lengua y entonces utilizan esto y creo que ya que estamos hablando en este tema más lástima nos debería de dar las acusaciones que a mí me hacen de ser homosexual o que me quieren insultar llamándome nombres peyorativos como maricón o el luto o etcétera etcétera en donde quieren pegarme por la vía de lo que hoy deberíamos estar hablando de una diversidad totalmente concebible y aceptable por otro lado los insultos que me hacen a mí todos los días pues francamente no me llegan yo sé lo que soy yo tengo la confianza en mi sexualidad y en mi persona mi esposa a la que 80 mil veces y perdónenme la denostación pero imbéciles como Jorge Carvajal se atreven a decir que mi esposa es hombre se me hace francamente lamentable cuando no conocen a mi pobre María que es una mujer sensacional que es una mujer bellísima que es una mujer con un enorme corazón que no le hizo nada a nadie y que mucha gente sale a decir tiene pito trae palanca al piso se le ven los huevos oye que dices por favor están hablando de una mujer que ni siquiera conocen pero con tal de insultarme a mí son capaces de pasar sobre los derechos de una mujer que lo único que quiere es ser feliz pero bueno es parte de estar en la escena pública yo lo he hablado con ella desde que nos conocemos y le dije pues mira corazón a veces nos toca simplemente no hay que hacer caso porque pues así es la gente y y por ejemplo este pobrecito de Jorjito Carvajal que dice que yo no soy nadie pues se la vive insultándome por algo será ¿no? porque pues como no soy nadie no le importo pero sueña conmigo yo creo que le gusto claro oye 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 Pedro este que de hecho yo recuerdo esa nota que dio Jorge Carvajal donde aseguró que tu mujer era una chica trans y que de hecho todavía este él salió a a retarte y que dijo que por qué no le ha llegado la supuesta demanda porque dijo que dijiste que tú lo ibas a demandar sí y yo lo demandé a Jorge Carvajal y digo no le voy a estar avisando cuándo le van a llegar las cosas pero lo que sí le voy a avisar es que se va a arrepentir de haberme de haberse metido conmigo y se va a arrepentir de haberse metido con mi esposa porque cuando menos se lo espere es cuando le van a llegar las cosas las cosas en el derecho y en las leyes no son cuando Jorge Carvajal quiera son cuando el demandante quiera y créeme que para este tipo de cosas yo voy a poner un ejemplo con Jorge Carvajal y ya cuando le llegue le llegará y ese día que le llegue se va a acordar de mí porque no solamente soy yo al que el señor Jorge Carvajal le gusta estar denostando el señor inventa por profesión el señor es un mitómano es una perdónenme y no quiero ofender no si está bien nosotros aquí siempre hemos expuesto a Jorge Carvajal es un resentido si es un ser nefasto asqueroso exactamente el día de hoy de hecho justamente hoy lo dijo hoy lo dijo nuevamente que está esperando la demanda y que está esperando pues que usted salga a confirmar que su esposa pues era una persona transexual hoy lo dijo nuevamente en su programa en vivo y a mí no me importa lo que diga de mí pero que se meta con María mi esposa diciéndole que es hombre y que se llamaba Ignacio pues no friegues carajo yo le quería preguntar yo le quería preguntar si ha tenido usted afectaciones familiares o su esposa afectaciones familiares bajo estas calumnias y señalamientos que le ha hecho Jorge Carvajal mira yo yo gracias a Dios con María tengo un matrimonio muy sólido la amo me ama y eso es lo único que nos importa lo que piensen los demás francamente no me importa en lo más mínimo y lo que también sé es que la mujer que me inventó esto que lamentablemente es mi esposa fue mi esposa en algún momento pues lo que tiene ella asegurado es un lugar en el infierno porque inventó una cosa que es totalmente el existente y yo no le hice nada como para que ella lo hiciera pero pues a veces el querer sacarle algo material a alguien simplemente por haber estado con él un par de años pues se convierte en algo lamentable esa misma mujer me quiso acusar de que la violé y quién sabe tantas cosas cosas que son falsas y cuando empezó con esa acusación le dije ay de ti cómo te va a ir si empiezas a decir que yo te violé porque al ratito te van a hacer un examen a ti y no vas a salir bien entonces y entonces como no pudo hacer eso entonces decidió inventarme que yo me había acostado con Fernando Carrillo al que ni conozco y le mando un saludo y con esta tal Renata Altamira que tampoco conozco entonces es ahí habían hecho un trío ¿quién carajos amanece un día y dice ay voy a inventar que Pedro Ferrer se cogió a Fernando Carrillo oye chingados ¿qué haces de tu vida? o sea de la nada francamente irresponsable de ellos pero bueno también tienen tienen que comer y hay gente que come de forma miserable nosotros nos conocemos como las chuscas del YouTube hoy me llamó mucho la atención cómo se ensañó con los señalamientos que hizo hacia tu pareja ya mencionaste cómo hizo alarde también de ese asunto en el que se te involucraba supuesta y alegadamente con Fernando Carrillo el día en el que hiciste pública una invitación a tu boda que supuestamente tu papá se había lavado las manos y que tu papá se avergonzaba de ti este mitómano traga cuando hay créeme que es tan inventado que no le importa reparar las consecuencias que trae al abrir tan grande la boca que tiene y tratándose de las mujeres Pedro créeme que se ensaña con ellas de una manera casi casi encarnizada está bien que su orientación está claramente manifestada pero yo creo que eso no le da derecho de causar ese tipo de daño que sobre todo tiene que ser moral por los comentarios que te dicen por lo menos en mi caso a mí no me hace daño alguno porque a mí la vida de Jorge Carvajal me puede importar un bleu pero creo que sí el gremio artístico y el gremio público tiene que ponerle un alto a este tipo de chismes y es por eso que lo hago porque a nivel personal yo no me despierto pensando en Jorge Carvajal la verdad es que me tiene muy sin cuidado yo soy un hombre que tiene una carrera en los medios de comunicación mucho más importante que la de Jorge Carvajal que vengo de una descendencia de periodistas que hemos estado en la comunicación casi 100 años y pues este cuate se me quiere poner al tú por tú pues yo le pido que se compre un banquito o unos tacones más altos porque no me va a llegar así de fácil así es oiga me tengo que ir porque ya me mandó mi viejo un mensaje ok Pedro me toca mi amor ya acabaste de trabajar ok excelente un mensaje para Jorge Carvajal antes de despedirte se vale decir groserías todas las que tú quieras que vaya a chingar a su madre por favor muy bien gracias Pedro que él dice que con mugrosos no se junta incluyéndome a mí por lo que a mí toca tú qué crees que no estamos a su nivel seamos mugrosos si nos hacemos amigos tú y yo es lo de menos muy bien pues muchas gracias gracias Pedro gracias un maravilloso saludo a toda su audiencia pero le toca a mi mujer que me soporta de lunes a viernes trabajando con esto y pues ahora me toca atenderla les mando mi cariño adiós muchas gracias Pedro muchas gracias buena noche muy bien margarita ramos dice señor pedro espero que lo haya visto a lo mejor la va a ver la 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 este el programa en repetición dice está bien que esté desmintiendo a pseudo periodista mis respetos para usted éxito en todo lo que emprenda pues él fue Pedro Ferriz como ven chicos felicidades Andrea a esto se le llaman exclusivas perdón Giorgio muchas felicidades mañana yo sé que van a salir a ladrar que no somos entrevistadores que no sabemos entrevistar nunca hemos este presumido de tal cosa pero pues a ver como le cae el saber de esta exclusiva que tuvo Andrea después de lo del alarde que hizo hoy con la tendencia de la nota de este señor periodista Pedro Ferriz hija así es yo sí quiero decir nada maestro yo sí quiero de una vez decirle un mensajito rápidamente a Jorge Carabajal porque seguramente nos va a estar viendo a lo mejor no ahorita pero mañana porque va a salir a despotricar sobre esta nota de una vez te aviso Jorge Carabajal ni nos intentes dar cursos de YouTube porque yo soy músico yo no soy reportero pero por lo menos tengo ética y tengo valores cosa que tú no tienes entonces ni pierdas tu tiempo en querer pregonar egolatría cuando ya estás más quemado que el propio infierno entonces lo único que yo quiero con esto es este que este señor por fin acepte que ya lo están desmintiendo porque siempre dice a mí nunca me han demostrado ¿qué más quiere? ¿que desnudan a la pobre señora para que el señor esté contento? y le crea a Pedro Ferriz está muy mal de la cabeza entonces ya está diciendo de su propia boca el señor Pedro Ferriz que es mentira lo que este Jorge Carabajal dice entonces atenta a los consejeros secuencias pactadas porque te están diciendo que muy pronto te va a llegar tu demanda entonces ve juntando para los abogados porque como tienes cada vez menos vistas pues a lo mejor tu dinerito también va bajando así que vele juntando y deja de viajar a lo tonto porque mejor ese dinero ocúpalo en tus abogados que mucha falta te van a hacer así es así como le llegó el dinerito fácil adelante maestro hoy bueno en uno de sus programas dijo que él no debatía con mugrosos refiriéndose a Pedro Ferriz Pedro Ferriz ya escuchaste sus títulos profesionales que tiene tú no eres periodista tú no eres comunicador sabes qué es lo que eres Jorge Carabajal un espectaculero porque ni das espectáculos pero qué culero eres he dicho dice wow muy bien ha dicho mañana Carabajal no mañana es sábado el lunes tal vez no vaya a decir nada o tal vez si mencione algo al respecto no nos va a mencionar pero va a estar con una carita que ni el sol lo calienta si últimamente han dado todo histérico y preocupado porque ya no le está saliendo el negocio como él quiere y ya sus mismos seguidores le empiezan a cuestionar en el chat tanto que hoy mismo empezó a empezó a tanto que que hoy mismo que salía a dar explicaciones porque no dejaban de acar sus propios seguidores ya ni siquiera nosotros porque a mí hasta bloqueado me tiene del chat yo no puedo ni escribir sus propios seguidores se la pasan cuestionándole entonces pues está que ni el sol lo calienta pero por mentiroso Carabajal no es envidia no es que querramos tus vistas te repito no vivimos de YouTube tenemos una profesión ¿sí? pero pues este es las mentiras son las mentiras las que las que hacen que desafortunadamente pues cada vez te esté pues bajando tu negocio sí claro Minitos dice agrio fin de semana para Carabajal excelente fin de semana productora sesenta y nueve cerveza refrescos más oye ahora sí como él dijo con Verónica Castro que se salió a burlar feliz aniversario Carabajal feliz aniversario tercer año de esta mentira ¿cuánto hace que le que le cantaste un round a Pedro Ferriz de con celébralo el lunes haz recuento y también festeja y prevente como ya lo escuchaste porque yo creo que excelente fin de semana no creo que tengas Maestro Pedro ya lo había retado hace un año cuando salió a decir que su mujer era transexual y sabe porque este señor resentido siempre sale a ofender a las mujeres porque quiso ser trans y no pudo por eso se metió tetas por eso se hormonizó pero así como está de horrenda prefirió pues mejor regresar nuevamente para atrás y ahorita ya no sabemos si es hombre mujer o gumento era porque es un asqueroso ahí está ahí está la foto donde se le ven los pechos más claro ni el agua pareciera que está en el polo norte pero como siempre anda cubierto de seguro diario ha sacado una foto y diario se le ve sí ya vi maestro pues ahí está nuevamente con pechos ahora díganme vean el perfil autóctono que tiene sin los filtros parece hermano de Rigoberta Menchú ay no qué horror vamos a leer algunos comentarios que está que arde Ana Kelly bienvenida aquí le está dando risa dice Adrián Aguilar será que por eso inventó que estaba fuera del país para que no le llegara la demanda pues quién sabe pero tarde o temprano sería un prófugo de todos modos sería un prófugo sí claro con esto capaz que más pronto se nos va al extranjero se va a ir huyendo del país sí claro que por cierto ahorita me acaba de llegar una información pero ya no nos da tiempo de subirla así que tal vez va a ser mañana o en el programa del domingo mientras tanto vamos a darle continuidad a este programa algo más que quieran comentar chicos pues no si quieres retomamos la siguiente nota o adelante Giorgio no 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 adelante sí mejor algo más Andreita que traigas sí solamente quiero subir las publicaciones que subió este Pedro Ferriz en su cuenta de ex donde dijo acabaron con mis universos ahora la belleza es obesa a cero esfuerzo y en cierta manera sí como que ya están promoviendo la obesidad y como que no está bien no tiene nada de malo ser una chica curvilínea yo pienso que también hay concurso tanto como para las curvilíneas para las transexuales entonces también esta es otra de las fotos que subió Pedro Ferriz donde dice para mí mi orgullo es estar casado con mi esposa María a todos ustedes que buscan insultar quiero que sepan que es una mujer divina comprensiva espectacular espectacular y es mi propia Miss Universo y obviamente pues se ve que es un hombre enamorado y si él ve guapa a su mujer que tiene de malo ah pero Carvajal el día de hoy dijo que con miles de filtros que salió a criticarla como siempre lo hace con todas las mujeres que le hacía falta tratamiento a su cabello una serie de tarugadas acaso estos este par de engendros del demonio no tienen un espejo exactamente mira no tienen espejo de nada más o sea para criticar a la persona es la persona menos indicada para hablar de belleza por el amor de Dios así es ahora si quieren vamos con la definición de monigote maestro para que la gente entienda por qué le decimos monigote muñeco o figura grotesca le colgaron un monigote en la espalda el día de los santos inocentes figura humana o de animal pintada dibujada o hecha de cualquier materia generalmente con fin a humorístico el niño dibujo de dos monigotes y dijo que eran sus padres díganme una cosa me equivoqué al referirme de esa manera al Philip y como ya lo dije la otra vez el gentilicio de las personas que pertenecen al estado de Oaxaca es oaxaqueño oaxaqueño así que me equivoqué en algo les ofenden verdades les ofenden fundamentos para para insultar con ese nivel pero como no lo entienden es más fácil que se ofenda ¿no? sí gracias Eva a la vez dice maestro aries jorge carvajal es espectaculero y Andrea es espectaculosa dice felicidades Andrita te aventaste un 10 con esta exclusiva muchas gracias y yo soy espectacular espectaculón espectaculón pues date una vueltecita para ver si es cierto a ver queremos ver más no muchas gracias y luego les enseño mis pompis muchas gracias también le damos las gracias a Margarita Ramos y Marquesa dice que Pedro Ferriz es racista y gordofóbico se respetan todas las opiniones gracias gracias a todos los que nos dejaron su donativo ahora vamos con los demás comentarios por supuesto son tan importantes como todos dice Ángel Hernández yo soy espectaculador oye Andrea me acordé yo creo que viene muy en su momento el comentario yo creo que ver el caso del magistrado de Aguascalientes y lo digo de esa manera es consecuencia de lo que está ocurriendo también con este concurso de belleza en el afán de querer normalizar y querer inventar cosas que no sé de dónde se las sacan como el ejemplo que puso la inclusión maestro eso no es la inclusión lo que usted comenta es muy cierto es exclusión pero no lo entienden no lo entienden y son las consecuencias de de este tipo de o de querer normalizar cosas que son incongruentes vaya porque así como bien lo dijo también andrea que deberían de clasificar por categorías ese tipo de concursos donde encajen mujeres más curvilíneas mujeres transgénero mujeres con los cánones del prototipo de belleza clásico ocurre lo mismo con la comunidad LGBT y no sé cuántas más letras le vayan a seguir agregando de que caen y rozan en la incongruencia no está también como ejemplo el caso de Ciro Gómez Leiva que también la pactada lo trató como se lo tundieron cuando hizo el comentario referente al magistrado de Aguascalientes precisamente pero volvemos a lo que decía Giorgio ese código laboral ese código profesional no se debería de traspasar pero en ese afán de quererse aferrar a querer normalizar esas aberraciones porque desde mi punto de vista lo son no sé qué tipo de involución estamos viviendo se mencionó lo que es la generación de cristal también es cierto ¿por qué? porque todo ofende todo ofende todo todo no estás de acuerdo y nos manifestamos que tenemos derecho a la libre expresión pero es que hay que leer un poquito más informarnos para poder opinar con 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 bases ve por ejemplo yo vi un reportaje referente a lo del magistrado en donde lo defendían con el argumento que si bien por ejemplo la Real Academia Española no es una autoridad para para regular el uso del 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 idioma español volvemos a lo mismo que dijiste Giorgio entra en ese código del lenguaje de saber cómo manejarte ¿por qué? porque es una aberración querer usar ese lenguaje inclusivo y al fin y al cabo entonces también deberían de inventar aparte del ginecólogo y el urólogo que otro tipo de especialista tienen que inventar para ese ese tipo de gente que se siente que no encaja en este mundo lo reto yo creo que no soy el primero que lo que lo que lo propongo a que intenten escribir un libro te aseguro que en la primer cuartilla de dicho libro se topan con pared porque el supuesto pseudo lenguaje inclusivo no da para armar un lenguaje una escritura fluida y congruente sobre todo sobre todo porque con el caso del magistrado se hizo tan polémico y tan mediático que si le tenías que decir como él se autonombró le magistrado ¿cómo era? le magistrado le magistrado le magistrado le magistrado imagínate entonces si la Real Academia Española dice que no debería de usarse ellos y ellas porque 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 no es correcto simplemente ahora imagínate si a todo le vas a querer poner le magistrade no creen que es una aberración una incongruencia en la cual nada más por enajenamiento y por querer llamar la atención por esa baja autoestima que genera el mal uso de tanta tecnología que nos está rebasando y que no podemos con ella pero es más fácil victimizarnos azotarnos y querer llamar la atención a toda costa es lo que yo creo si de hecho pues yo yo creo yo creo que la inclusión no es de formar el castellano eso no es la inclusión la inclusión va más allá la inclusión va a respetar las preferencias que es otra cosa las preferencias es otro tema y eso se debe de respetar las preferencias c-oxuales de cada quien estamos de acuerdo pero no es de formar el lenguaje y hacerle figuras en una corte ¿saben ustedes de algún otro país aparte de México donde esa deformación del idioma ya es un hecho y es aceptado porque al magistrado o si él no sé qué se llamaba le alabaron todo lo que logró y cuántos se ofendieron con el comentario que hizo Ricardo Salinas cuando cuestionó qué hizo por el país cuánta gente ayudó pasa les voy a decir voy a poner un ejemplo en lo cual a mí créanme que más que molestarme da pena ajena de gente que quiere ir por la vida rescatando animales y pidiendo donativos para alimentar animales no sería mejor educar a la gente de cómo aparean los animales cómo los cómo los venden a cifras estratosféricas razas de perros de animales que de manera irresponsable los compran los abandonan los echan a la calle no sería una mejor solución que querer que querer subsanar la irresponsabilidad de esa gente que que comete esos crímenes en contra de los animales claro la inclusión es es contemplar a la gente con capacidades diferentes eso es la inclusión sí claro y también aquí en Estados Unidos es un relajo con ese vocabulario dice Ashley Rubí pues el el chat obviamente todos tienen diferente forma de opinar y es muy respetable así que pues yo pienso que nunca nos vamos a poner de acuerdo con esos temas y pues si a una persona le gusta que le digan de cierta forma pues está bien pero ya el hecho de que ya regularicen lo que lo vayan a regular yo no creo legislarlo ya no no está bien porque también deben de respetar este a la gente que no está de acuerdo al fin de cuentas y lamentablemente vivimos y afortunadamente vivimos en un país democrático en donde gana la mayoría y los legisladores pues cualquier ley se aprueba por votos y si la mayoría dice que no pues no se va a hacer y también tienen que respetarlo desde ahí empieza el respeto para que los respetemos a ellos también claro y Eva está comentando que el lenguaje evoluciona y refleja los momentos históricos y sociales el lenguaje va cambiando paulatinamente maestro Aries está bien muy respetable su punto de vista a ver otro ejemplo otro comentario a toda la comunidad que va y hace desmanes en los desfiles del día del orgullo gay como el día de la mujer también no sé si se han topado en redes sociales cómo quieren celebrar lo que se debería conmemorar por qué también no hacer una reflexión al respecto y gente por ejemplo como el canal de Carabajal precisamente que tanto 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 se aprecia de jotear y de exaltar que es homosexual el que ha hecho en pro de la comunidad el que ha hecho denigrarla ¿qué? perdón denigrarla es lo que ha hecho exactamente pero allí sus seguidores no le cuestionan no le demandan que les dé una una un entretenimiento más productivo que que sume que no denigre que no denoste que no señale que no menosprecie el rol y el papel de la mujer si después de todo de una mujer viene pero pues eso en la mayoría de las veces se nos olvida que como en el caso de él que no puede ver a las mujeres pues que voltee para atrás y recuerde quien lo parió ¿no? claro maestro Aries ya para terminar rápidamente no sé Andreita aquí dicen que pues como tenemos que adoptar el nuevo lenguaje inclusivo ahora va a ser le pactade le pactade y el monigote ¿cómo sería? le monigote le monigote o le felipe le felipe de la gordé le producté me producteré le producteré jamás llegare adorade adorade hermana adorade paga carvajale paga carvajale el canal de las hermanes consalse ricardé consalse consalse cervezo refrescas refrescas las frijolas las frijolas las frijolas de le guille ay no que bárbara consalse le guille la perré la 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 perré yo se imaginan no pues que 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 bien nos vemos siendo inclusivos en el lenguaje no claro por supuesto algo más que quieran comentar chicos para empezar a despedirnos no pues nada saludos a la y pues nos vemos el lunes dicen dicen que no nos ven ay por favor y siempre nos sacan indirectas verdad así es y vamos a seguir teniendo más invitados yo se los había prometido muchas gracias que bueno que les gustó este programa sigan suscribiendo sigan regalándonos su like recuerden que mañana tengo nuevamente programa para que activen la notificación y por favor revisen su suscripción ya que nos estamos quedando estancados y no nos queda otra más que salir a decir eso perdón Andrea otro comentario ahora se quieren escudar con el hecho de que dicen que revisen que no las hayan desuscrito en vista de que no no suma no suma suscriptores y ahora se quiere escudar diciendo que revisen y se vuelvan a suscribir por favor ya no sabe pues ya pues ya volvieron a suscribirse ya volvieron a suscribirse maestro y siguen en el mismo número los otros canales que compran se le están echando a chismen online porque ya van para 800 mil suscriptores ya le doblaron ya le doblaron oye dice le yorgé de la torre le yorgé de la torre chicos gracias por habernos acompañado esta noche gracias a todos los que nos regalaron su like y los que nos vean en definición en diferido por favor regálenos su like maestro aries muchísimas gracias georgio de la torre muchas gracias por haber abierto un espacio en tu agenda tan apretada muchas gracias gracias a ustedes muy buena noche y a toda la la audiencia quien me mencionó quien me mandó saludos un abrazo muchas gracias y nos vemos la próxima rápida rapidísimamente aquí hay varias personitas que me están pidiendo saludos no los puedo nombrar a todos pero si los veo les mando saludos y un besito a rebeca a muchos que por aquí me están bueno no a muchos pero a los que me están pidiendo saludos y besitos pues aquí este se los mando muchas gracias por vernos muy bien gracias a todos que tengan bonita noche y esto fue adorade 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 adiós adorade 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 está medio difícil ¿no? Leandré Leandré ay ya me quedé con la voz de la café Leandré perdón Leandré adiós Leandré adorade gracias gracias a todos a todos gracias gracias por acompañarnos en relatos de una perra suscríbete activa la campanita comparte y no olvides dejar tu like en facebook buscanos como Mia Andrea en Instagram buscanos como el show de Andrea en TikTok buscanos como Andrea show tv mañana tienen en una cita en una cita ¡Gracias!